¡Vamos! 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 No me acuerdo, pero hay videos de eso, tipo, hay videos de toda la... Cuando empezaron a cargar, hay mil cosas, bueno... Nos hace un descanso toda la noche, pero bueno... Te hablo después, y ahora sí se arrancó el partido, el otro partido... ¡Brvamos! ¡Está como ahí! ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien! ¡Gracias! Pedíselo, pedíselo, pedíselo... ¡Fegilo, Cam! ¡Fegilo! ¡Fegilo, Cam! 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 ¡Arriba! ¡Facundo! 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 Bien, 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 igual, bien, igual. Bien, bien, igual. Bien, bien, igual. Bien, 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 igual. Bien, 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 igual. Bien, 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 igual. Bien, 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 igual. Bien, 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 igual. Bien, 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 igual. Bien, 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 igual. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Gracias. 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 Dale, Pepeo, dale, ya sale, dale, dale! Dale viejo arriba, dale, dale, dale! Dale Pepeo, dale, dale, dale! Gracias. 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 Gracias.